Te voy a enseñar uno de los trucos más importantes con el control remoto de tu carro. Vamos a bajar los cristales, vamos a abrir el sonroot y también vamos a abrir la parte de la cajuela del carro con el control remoto o llave inteligente. El auto no debe estar encendido, puede estar apagado y nosotros estar colocado a una distancia considerable, dependiendo si son unos 50 o 100 metros, si el carro está en el parking de la casa y nosotros estamos dentro. Podemos ir aquí a la función del control remoto donde está para abrir. Vamos a notarnos que esté abierta la función. Dejamos presionado unos cuantos segundos y si miran, ahí están los cristales bajando, el sonroot abriendo y todo funciona. Lo deja apretado hasta el fin y miren, todo acaba de abrir. Esto prácticamente es magia para todos nosotros. Y si nos fijamos en algunos casos, esto lo logra hacer solamente algunos modelos, también el baúl se abre. Y podemos controlarlo porque el baúl también lo podemos abrir con esta función de la llave donde se abre el baúl. No necesitamos esa función como tal. Pero si miran, todos los cristales están abiertos. Pueden mirar para adentro, no hay nadie adentro, todo abrió al mismo tiempo. El sonroof también abrió al mismo tiempo. Estos son trucos que nos sirven muchísimo a nosotros. Si parcamos el carro donde hay, por ejemplo, calor, donde el sol pega de frente y queremos que el carro se mantenga fresco, podemos utilizar esta función y podemos bajar los cristales del auto a la misma vez que también podemos subirlos. Y para subirlo solamente debemos cambiar la función y es laquear el auto completamente. Ponemoslo seguro y dejamos apretado la función de laqueo y todos los cristales vuelven a subir como en este caso. Y el sonroof, si tienes un control remoto como este o de los que tienen solamente para abrir y cerrar, también funcionan. Y verás que hay un sinnúmero de funciones que no sabes que existen, que son muy buenos, prácticos y funcionales. Así que si no sabías este truquito de bajar los cristales de tu carro con la llave inteligente, déjame en los comentarios. Recuerda suscribirte, déjanos un like y activar la campanita ya que tenemos muchos videos como este en el canal que te pueden servir de mucho para un futuro. Para todos un gran abrazo y no se olviden que los queremos.